¿Cómo andas? En el vídeo de hoy vamos a hablar del Jet Enuator de Jet City Amplification. El Jet Enuator, puta difícil de pronunciar, hay que tener cuidado, el Jet Enuator diseñado por soldano, lo cual quiere decir excelentísima calidad, es como lo dice su nombre, un atenuador y además está buenísimo, mira el panel trasero, ¿ves dónde conectar el cable de power? No, ¿por qué? Porque no lleva cable de power, sí, es completamente pasivo, lo cual te asegura un audio completamente pristino. En el panel frontal, como pudiste ver, vas a encontrar dos perillas, la perilla de atenuación y una perilla de señal de línea para indicar qué señal de línea vas a estar mandando. Tenés cosas súper interesantes en el panel trasero de esta unidad, vas a poderte conectar a caja de 4, 8 y 16 ohm, además vas a tener una salida de línea, que ya te expliqué, adelante en el panel frontal, si tenés el potenciómetro de señal de línea y esto te permite, por ejemplo, armar sistemas WetDryWet, te permite enviar de línea o una señal de línea a una consola, si querés, o a tu interfaz de audio, para lo que necesites, tenés una salida de línea con cable normal de instrumento y después también tenés una salida XLR para usar con cable normal de micrófono y esa salida automáticamente, como la enchufás, tiene una caja simulada completamente analógica, con lo cual podés, si estás tocando en vivo, salir con una caja simulada, es decir, no vas a necesitar microfonear tu caja, incluso podés no poner siquiera un micrófono, podés poner un micrófono y tener señal con simulación de caja, señal con micrófono, vos decidís qué es lo que querés hacer, pero bueno, todo eso lo vas a estar escuchando en este breve, no tan breve vídeo. Pero primero lo primero, ¿para qué necesitas un atenuador como el Jet Innuator de Soldano o de Jet City Amplification? Bueno, suponete que tenés un amplificador que te gusta tocar realmente a muchísimo volumen y no querés que te maten los vecinos o necesitas estar con un amplificador a mucho volumen porque es la única forma en la que suena bien. Estoy pensando en algunos Plexi, por ejemplo, que no tienen Master Volume, suponete que estás en vivo y necesitas rosquear un amplificador, pero te va a matar el sonidista, te va a matar la gente, no podés tener un amplificador a tanto volumen, especialmente en lugares chicos, con lo cual usás un atenuador de primer nivel y lo que haces es podés rosquear el amplificador todo lo que quieras y después le bajás el volumen que vas a percibir, que vas a escuchar. Importante tener en cuenta, esta unidad es para amplificadores valvulares de hasta 80 watts. Y acá surge la pregunta clásica, ¿qué pasa si tenés un amplificador de 100 watts? ¿Lo podés utilizar? Por supuesto que sí, lo único que tenés que tener en cuenta es no pasarte en el volumen, es decir, si pones un equipo de 100 watts al máximo, cosa que de paso te digo, no va a sonar bien, no te va a servir esto porque es hasta 80 watts, pero si no te pasas de un poquito más, digamos, de la mitad de un equipo, de la mitad del volumen, ¿no? De un equipo de 100 watts, el Jet Inuvator anda perfecto. Así que primero, lo primero, escuchá cómo funciona y cómo suena este increíble atenuador. Bueno, lo primero a tener en cuenta, ahí conecté el Jet Inuvator, está entre el cabezal y la caja, ¿sí? De la salida de caja del cabezal entras al Jet Inuvator y de la salida del Jet Inuvator te vas a la caja. Cuando pones esto en 9, es decir, esta perilla al máximo, quiere decir que no estás atenuando nada y suena así. Y ahora vas a ver que voy a ir moviendo hacia la izquierda la perilla, es decir, me voy a ir hasta el cero y cuando llegue al cero no va a haber nada de volumen, ¿sí? Así que eso es todo lo que vas a poder atenuar sin ningún problema, escuchar. Y lo terminas apagando. Fijate que el nivel de ganancia nunca se va modificando, por más que bajo el volumen del amplificador, ¿sí? Solamente bajo volumen, no bajo nivel de ganancia, lo cual es ideal esto para un plexi o amplificador similar que lo necesitas realmente rosquear. Vamos subiendo el volumen hasta llegar de nuevo al normal. Golazo. Y ahora por último vamos a utilizar la salida XLR, ¿sí? La salida que te comenté que viene con simulación de caja y vas a escuchar como grabo derecho por línea con una caja simulada de excelente calidad. Esto suena así. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.